Haaland es una máquina de marcar goles y por eso tiene 91 de media, pero hoy Haaland va a empezar el vídeo con 0 de media y por cada gol que marque Haaland subirá 1 de media. Mi objetivo es subirle hasta el 99 y así poder ganar ese balón de oro que tanto merece. Aquí está Haaland y tiene en todos sus atributos 1 de valoración, o sea, no le falta nada. Potencia de tiro, 1. Precisión de cabeza, 1. Tiene todos los atributos con 1 de media. Podríamos decir ahora mismo que tú que estás viendo este vídeo eres mejor que Haaland. Y yo también. Vamos con el primer partido que nos jugamos un título. Ahí está Haaland, primer balón que toca ver qué hace. Vale, balón para el portero. Haaland no se la juega. Segundo balón que toca Haaland, a ver qué hace con 1 de media. Uy, buen tacón. Y jugada que acaba casi en gol. Balón que toca Haaland. A ver qué hace. Uy, oye, a ver, del todo mal no lo ha hecho. Bernardo Silva. Bernardo Silva marca el primer gol el City. Se acaba el partido y el City gana la copa. Hemos visto muy poco de Haaland. Ha participado en alguna jugada, pero casi nada. Ahora voy a simular una temporada entera y vamos a ver con cuántos goles acaba Haaland. Vale, pues Haaland ha acabado la temporada jugando 26 partidos y no ha marcado ningún gol. Tampoco ha dado ninguna asistencia. Igual el City no es el mejor equipo para Haaland para empezar a marcar goles. Por falta de oportunidad creo que no va a ser, porque ha jugado 26 partidos, pero no ha marcado ningún gol. Y ya que estamos, vamos a ver si Haaland ha ganado algún título. Quedaron segundos en la Premier. Primero quedó el Manchester United. Tampoco ganaron la FA Cup y la Carabao Cup. Tampoco. Y ahora solo queda Champions, a ver, Champions League. Ganaron la Champions. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Este es el valor actual de mercado de Erling Haaland. Con ese precio igual se va a otro equipo. Y para eso Haaland se ha ido al Wimbledon FC. Un equipo de cuarta inglesa. Y aquí está Haaland en su nuevo equipo. Aún sigue teniendo uno de media. No ha marcado el gol en el City, así que se queda con la misma media. ¿Podrá Haaland marcar en cuarta división inglesa? Pues lo de antes. Simulo una temporada entera y a ver qué tal lo hace Haaland. El nuevo equipo de Haaland ha quedado en la posición 17 con 58 goles a favor. A ver si uno de esos 58 goles han sido de Haaland. Esta vez la temporada de Haaland ha sido peor. Ha jugado menos y aún sigue sin marcar gol. Vale, vámonos a la peor liga del mundo. Y ahora Haaland se marcha a India para jugar en el Mumbai FC. Espero que Haaland en esta liga, en la peor liga de todas, liga India, al menos marque algún gol. Acaba la temporada y Erling Haaland consigue marcar 11 goles en 21 partidos. Ha sido el máximo goleador de su equipo. Y ha marcado 11 goles, así que aquí está Erling Haaland con 11 de media. La liga India no me gusta, así que vamos a buscar una nueva liga. Este es el valor actual de Erling Haaland con 11 de media. Vale, muy barato. Y ahora Haaland vuelve a la cuarta división inglesa. Esta vez ficha por el Gillyham. Pues aquí está Haaland con su nuevo equipo, 11 de media. Espero que a partir de ahora Haaland con 10 de tiro pueda marcar más goles. Haaland en esta temporada ha acabado con 16 goles. Ojo, ya Haaland está empezando a marcar goles, qué bien. Pues aquí tengo ahora Haaland con 27 de media. 28 de tiro, 25 de ritmo, aún sigue siendo un jugador bastante malo. Pero poco a poco va marcando goles. En esta cuarta temporada Haaland ha quedado máximo goleador del equipo con 24 goles. Ahora Haaland va a subir muchísimo de media. Y este es ahora Haaland con la subida de puntos, 51 de media. Con los 24 goles que marcó Haaland en esta temporada hace que su equipo suba de división. Todo depende de Haaland. Se quiere quedar en este equipo o buscará otro equipo nuevo para marcar más goles. Estaría bien que Haaland se quede en este equipo porque está farmeando bastantes goles. Pero él decide. Después de esa gran temporada Haaland decidió renovar su contrato. Eso sí, exigiendo un mejor sueldo. Bueno, pues es lo que ha decidido Haaland. Así que vamos a ver qué tal lo hace Erling Haaland con 51 de media en esta temporada. Estamos ahora en tercera división inglesa. Veremos a ver cuántos goles consigue marcar Haaland en esta división. Se acabó la temporada. Vamos a ver los goles que ha marcado Haaland en esta temporada. 27 goles. Esta ha sido la temporada donde más goles ha marcado Haaland. Y además, más goles que partidos jugados. Y este es Haaland después de la subida más 27 puntos. Se coloca con 78. Y este es un Haaland ya que tiene números interesantes. Buen ritmo, buen disparo, buen pase. Seguramente lleguen ofertas por él. De una temporada Haaland ha pasado de ser un bronce a un jugador de oro. Erling Haaland traiciona al Manchester City. Decide irse al Manchester United. Ahí está Haaland traicionando al Manchester City. Se une a los Diablos Rojos. Ahí está Haaland. Y bueno, espérate. Que no cabe Haaland en el equipo. Hay un delantero que es Peters de 92 de media. Vamos a hacer una formación de dos delanteros para que juegue Haaland. Vale, pues este es el equipo donde va a jugar Haaland esta temporada. Una temporada donde hay mundial. Así que vamos a ver qué tal lo hace nuestro amigo Erling Haaland. Y vaya salto de calidad de tercera división directamente a Premier. Simulamos hasta el final de temporada y a ver qué tal lo hace Haaland en el Manchester United. Haaland en la Premier League consigue nueve goles y una asistencia. Esta mejora va a ir muy bien ahora para Haaland. Haaland se coloca con 87 de media. Y viene perfecto porque ahora es momento de mundial. Y este es el equipo de Noruega en 2030. Lenta, Odegaard con 90 de media y después Haaland con 87. Es un equipo que, a ver, no está del todo mal pero tampoco es una locura. Vale, vamos a ver el grupo del mundial. ¿Qué selecciones han tocado? Argentina, Inglaterra y Hungría. Vamos con el partido contra Argentina que este es el once de Argentina en 2030. Garnacho, Lautaro, Julián, está Palacio, Senzo Fernández. Algunos jugadores que actualmente sí que están en la selección y algunos así más random. Venga, vamos con el partido con Argentina. Simulamos el partido 3 a 3. Ojo, gol de Haaland. Sube 1 de media. Haaland marca otro gol. 2 de Haaland. Patrick de Haaland. Ha subido 3 de media en este partido. Eso coloca a Erling Haaland con 90 de media. Y es uno de los mejores del mundo. Siguiente partido es contra Inglaterra que hay muchísimos jugadores creados. Pero hay algunos que conocemos como Foden, Saka, Berrihan Rice, Arnold, Ramsey. Vamos con el partido contra Inglaterra. A ver cómo acaba esto. Ha ganado Noruega pero no ha marcado Haaland. Y ahora último partido de la fase de grupos del Mundial contra Hungría. ¿Cómo acaba esto? 3 a 1. Marca Haaland o no. Marca Haaland un gol. Aquí está Haaland con 91 de media. Y vamos ahora con los octavos de final del Mundial. El partido va a ser contra Portugal. Ataca Portugal y va Gonzalo Ramos. Qué paradón del portero. Nuevo ataque de Portugal que busca el primer gol. Trincao. Oh, ha marcado Portugal. Ataca Noruega. Busca el empate. Haaland. Ha marcado Erling Haaland el empate. Gol de nuestro jugador. Gol de Erling Haaland y sube 1 de media. Venga, va. Ataca Noruega. Se marcha. Darse la Haaland. Ahí va el centro de cabeza. Qué paradón. Busca el segundo Portugal. Cuidado. Puede estar aquí. Pasa atrás. Se la pasa otra vez. Dispara. Bien, portero. Última del partido y esto se va a penaltis. Esto se viene a penaltis. Nos vamos a penaltis. Vale, al menos si marca Haaland. Vale, empieza ganando Portugal. No le pega Haaland aún. Le va a pegar uno de Noruega. Dispara. No me lo creo. La para el portero. Segundo penalti para Portugal. Y 2 a 0. Vale, le va a pegar Haaland que si marca gol, sube 1 de media. Dispara. Vamos. Ha marcado gol. Sube 1 de media Haaland. Aunque hay que decirlo, la tanda de penaltis pinta mal. Hasta ahora. Vaya para donde el portero. Podemos empatar la tanda de penaltis. Bien, empatamos. Dispara Rafa Leao y marca el tercero. Tiene que marcar este noruego. Tiene que marcar. Bien, ha marcado. Ojalá el portero se la pare. No ha marcado gol. Vale, penalti decisivo. Le pega Odegaard. Si marca, seguimos. Si falla, no quiero saber lo que va a pasar. Dispara. Vale, bien ha marcado. Dispara Portugal y marca otro. Si falla el jugador, se acaba la tanda de penaltis. Dispara. No me lo creo. La para el portero. Y Noruega está fuera del Mundial. Se acaba el sueño del Mundial para Haaland, al menos. Ha subido 2 de media. Y por curiosidad, el ganador del Mundial ha sido Italia. Vale, pues este es Erling Haaland con la nueva media. ¿Dónde está Haaland? ¿Por qué no está Haaland en el Manchester United? Haaland se ha ido. A ver, vamos a buscar dónde está Haaland. ¿En qué equipo está Haaland? Está en el PSG. Pues nos vamos al PSG. Y aquí está Haaland en el PSG con 93 de media después de haber marcado 2 goles en el Mundial. Pues aquí tenemos también a Mbappé con 94 de media. Que según el FIFA Mbappé nunca dejará el PSG. Es un equipo bastante bueno. Lo que pasa, claro, es que después en el banquillo no tiene casi nada el PSG. Tenemos una notición. ¿Quién levantará el Balón de Oro en 2030? Tenemos a Erling Haaland nominado. Ahí está la ceremonia. El papel. Es Kylian Mbappé. Kylian Mbappé gana el Balón de Oro en 2030. No lo gana Haaland. Aún tendremos que esperar para ver a Erling Haaland levantando el Balón de Oro. Si no ha sido este año, será el siguiente. Ya acabado la temporada, vamos a ver cuántos goles. Ha marcado Erling Haaland 18 goles. Y después está Mbappé que ha marcado 28. Haaland se convierte en un jugador de 99 de media. Al principio tenía todos los atributos con 1. Pues ahora tiene todos los atributos con 99. Y Haaland con el PSG ha ganado la liga. Ahí tenemos la celebración del título de liga. Vamos con esta última temporada. Haaland 99 de media ganará el Balón de Oro. Ceremonia del Balón de Oro. Están señalando a Haaland. Es Haaland el ganador. Es Erling Haaland. Haaland gana el Balón de Oro. De empezar siendo, vamos, que nadie lo quería. El City no lo quería. Se fue a cuarta división. Ganó la liga en cuarta división. Haaland después estuvo en India. Estuvo en tercera de la Premier. Y aquí está ahora en la liga francesa. Ganando el Balón de Oro. Vamos, ahí está Erling Haaland con 99 de media. Ganador del Balón de Oro. Y así es como ha subido Haaland. De 0 de media a 99. Además Haaland gana la bota de oro de la liga. Han 24 goles en 33 partidos. Pero el PSG de Haaland no consigue ganar la liga. Esto sí que es raro. Al menos están en la final de Champions League contra el Nápoles. Vamos a ver quién gana la final. Champions League PSG contra Nápoles. Haaland para Mbappé. Ahí está Mbappé solo. Puede marcar Mbappé. Uh, lo ha fallado. La va a poner Haaland. Claro, porque tiene 99 de media. Sabrá ponerla super bien. Ahí va el remate. Uh, casi marca un golazo. A ver si aparece más Haaland 99. El equipo le necesita. Hola, le ha sacado roja directa a Clavagas Gilla. Y se va a acabar el partido. La final de Champions. Se decide en penaltis. Le va a pegar Haaland. Dispara Haaland. Y vaya penalti. Espectacular. Penalti para el Nápoles que empata. Vamos Mbappé. Dispara Kirian y marca el segundo. Ahora le va a pegar el Nápoles. Dispara. Y Donnarumma se queda en el medio. Hay que marcar este y lo marca. 3 a 2. De momento nadie falla. Penalti para el Nápoles. Vamos Donnarumma. 3 a 3. Le va a pegar un jugador mío del PSG. Dispara. Bien. Venga Donnarumma. Que si la paras, ganamos la Champions. Vamos Donnarumma. Vamos Donnarumma. Dispara. No, 5 a 5. Le va a pegar un especialista en el balón parado. Arnold. Y la para el portero. Sí, venga. La ha parado el portero. Y ahora si marca el Nápoles, gana el Nápoles la Champions. No puede ser. No nos merecemos este final. Bien Donnarumma. Vamos. Venga que sigue viva la tanda de penaltis. La para el portero. Dependemos otra vez de Donnarumma. Dispara. Y la para otra vez. Penalti y despejo. Le va a pegar el jugador mío del PSG. Uy, casi la para el portero. Menos mal. Si falla se acaba. Venga. Gol. Ha marcado. Le va a pegar Kylian Mbappé. Al medio. Venga ya Kylian. No nos merecemos este final. Por favor Donnarumma. Vamos Donnarumma. Impresionante. Superman Donnarumma. Le va a pegar el PSG. Bien. 11-10. Donnarumma. Párala por favor. Nada. Increíble esta tanda de penaltis. No la para el portero. No. Ahora Donnarumma tienes que pararla. Donnarumma tienes que pararla. No. No la para. Se queda en el medio. Y perdemos la Champions en penaltis. 12-13. Hemos perdido la final. Pero la tanda de penaltis ha sido espectacular. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Vaya final. Una pena no haber ganado la Champions con Haaland. Esa última Champions. Pero recordad al principio del vídeo. Ganamos la Champions con Haaland. Cuando tenía uno de media. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Reventad el botón de likes. De la like. Suscribíos para más. Y por aquí te dejo un vídeo que te va a encantar. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!